ha llegado el día la prueba del algodón la que nunca engaña el cuánto dura la batería del huawei p 40 pro tienes ganas de saberlo adentro como siempre para este tipo de pruebas le pongo mi tarjeta sim principal y lo estoy probando durante unos días en este caso durante varias semanas os voy a enseñar las capturas de pantalla las pruebas del rendimiento de batería durante el uso que le he dado durante todos estos días y ojo que hay sorpresa lo verás al final del vídeo te invito a que hagas una apuesta y pongas aquí debajo en los comentarios cuánto crees que dura la batería del huawei p 40 pro tiene una batería de 4.200 miliamperios y huawei se caracteriza por hacer un trabajo bastante bueno en el rendimiento de la batería os voy a enseñar capturas de pantalla durante todo este tiempo en el que he estado usándolo sin los servicios de google y al final con los servicios de google empezamos por la primera como le quedaba el 5% y esto que representa 5 horas 42 minutos de pantalla en cuanto tiempo ojo ahí un día y 21 horas casi dos días de uso con 5 horas 42 minutos de pantalla poco menos de 3 horas de pantalla al día que diréis vale es que es poquito bueno eso es un usuario medio normal 3 horas de pantalla al día estiras casi dos días la batería 6% y que teníamos con este 6% como veis ahí la pantalla el 30% 5 horas 50 minutos de pantalla cuánto en dos días y cinco horas como veis un poquito más que el uso anterior nos vamos casi a las 6 horas de pantalla con un poco más de duración de batería dos días y cinco horas la media más o menos la misma tres horas de pantalla al día dos días de uso vamos a ir con esta un día y 19 horas y ahí tenemos ya estiramos un poquito más la pantalla nueve horas 37 minutos casi cinco horas de pantalla al día y nos vamos a un día y 19 horas qué significa esto que si lo descargaste a las 8 de la mañana lo quitas del cargador del lunes te dura hasta el martes a la una de la madrugada del miércoles o sea una barbaridad prácticamente dos días enteros con nueve horas y 37 minutos de pantalla está bastante bien ya estamos ya con unos rangos importantes e interesantes otra más le quedaba el 3% ahí veis el del closet netflix instagram whatsapp telegram todas las aplicaciones hay a tope y son nueve horas y 37 minutos vamos con otro uso aquí como veis un día y dos horas tan solo con cuatro horas y 11 minutos de pantalla porque porque aquí como veis la cámara representa el 10% y es que hice un timelapse y eso traga de batería que da gusto como veis ahí en este caso cuatro horas y un poquito más de pantalla para un día y dos horas de uso que no está mal usando una aplicación como cámara con un timelapse que está todo el rato capturando no está nada mal otra como veis hay cuatro horas y 11 minutos 5% de batería me quedaba con dos días y 16 horas 5 horas 14 minutos de pantalla que significa esto mismo ejemplo el lunes lo desconecto del cargador a las 8 y me dura hasta el miércoles a las 12 de la noche con 5 horas y 14 minutos de pantalla de verdad que es bastante poco menos de dos horas de pantalla al día pero como veis es el uso que yo le he ido dando durante estos días hay representado instagram whatsapp tick tock twitter telegram todas las aplicaciones y chrome ahí como veis la pantalla 5 horas 14 minutos otro uso 6 por ciento de batería le quedaba un día 17 horas con seis horas 16 minutos de pantalla más o menos mínimo uso que veíamos antes tres horas y un poquito más de pantalla al día para un día y 17 horas como veis ahí la proyección que se terminaba a las ocho y media nueve y media otro uso de otro uso 6 por ciento y vamos con dos días y tres horas con cinco horas y media de pantalla más o menos como veis es el estándar entre tres horas de pantalla que dura dos días perfectamente tres horas de pantalla al día terminarás con el 50% listo para el día siguiente volver a usar esas tres horas de pantalla si eres un usuario que utiliza más seis horas de pantalla 7 8 horas de pantalla vas a llegar sin ningún problema a final del día vamos a ir del closet cinco horas y media esta otra 4 por ciento que tenemos pantalla el 22 por ciento cinco horas 12 minutos dos días y cinco horas como veis el el uso es relativamente similar en todo este tiempo pero vamos 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 aquí está con el uso que le todo siempre hago un uso intensivo viendo vídeos ya sea con netflix o ya sea con youtube y estirado hasta ver hasta cuando podía llegar la batería de este huawei p 40 pro y eso lo hice ayer a las 11 de la noche lo desconecté del cargador con el 100% y puse un vídeo de las 24 horas de elements que dura 24 horas y un poco más vamos a ver hasta dónde llegó la batería de este huawei p 40 pro como veis le quedaba al 2% y el tiempo de uso eran 10 minutos 53 por ciento de uso de software de youtube y en la pantalla representa el 36,87 por ciento 17 horas 50 minutos 17 segundos que con lo que decía que le quedaban ahí los nueve minutos esos 18 horas de pantalla increíble espectacular el uso y la duración de batería del huawei p 40 pro una locura si un día tienes que estar todo el día enchufado viendo vídeos de youtube como veis no se te va a agotar la batería no sé que te levante a las 6 de la mañana y 18 horas después a las 12 de la noche lo tendrás que volver a cargar una locura 18 horas de pantalla lo máximo en el uso que como veis es bastante controlado en wifi y viendo vídeos de youtube una barbaridad dime si te ha sorprendido aquí debajo los comentarios y si has acertado o te has quedado cerca o lejos supongo que os habéis quedado todos lejos y nada como siempre si te ha gustado el vídeo pulgar arriba y si te ha gustado todavía más suscríbete al canal hasta luego